Puedo gritar No hay nada que de más felicidad hoy mi señor Que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su reina por darnos libertad Cantamos santo, 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 santo Decimos santo, santo al gran rey Cantamos santo, 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 santo Decimos santo, santo al gran rey No hay nada que de más felicidad Felicidad hoy mi señor Que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad por darnos libertad Cantamos santo, 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 santo Decimos santo, santo al gran rey Cantamos santo, 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 santo Decimos santo, santo al gran rey Cantamos santo, 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 santo Decimos santo, santo al gran rey Cantamos santo, 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 santo Decimos santo, santo al gran rey ¡Gracias por ver el video!